Lo único que les digo es que no se desanimen porque sí se puede. Lo que dice el profesor. O sea, nosotros tenemos tres niños, trabajamos, igual que me imagino que todos ustedes. O sea, era todo el día en el trabajo, pero sacábamos el tiempo. En la mañana hasta irnos a trabajar, estudiábamos un rato. En la noche después de las clases, yo dormía a los niños, yo dormía a los niños estando en clase. Yo le quitaba la cámara al profesor, a veces la... Y cuando decía a Idina, yo le mostraba. Tenía a mi niño en mi pecho durmiéndolo. Y así yo tomaba mi clase. Y terminábamos y repasábamos otro poquito más. Hasta a las 11 de la noche y así. Hacíamos bancos de preguntas, repasábamos. Cuando íbamos en el carro escuchando los videos, porque así es que se le graba a uno las cosas. O sea, no ves videos una vez, eso es mentira. Tú lo ves una vez y te acuerdas en el momento. Pero pregúntate al día siguiente o a los tres días, no te acuerdas. Algo se tuvo. Entonces íbamos en el carro, camino al trabajo, teníamos puesto el video en YouTube. Íbamos escuchando. Íbamos escuchando. Cuando se nos acaban los videos, empezábamos a repetirlo. Y volvíamos y escuchábamos y escuchábamos y así. Por eso fue muy curioso un día en clase. Estábamos dando la clase y el profesor empezó a preguntar. Y yo le contestaba. Y ahora te voy a hacer otra. Y yo le contestaba. Y ahora... Dice... No. Otra. Y yo le contestaba y después vine a estudiar. Y yo le dije, no, es que me he visto los videos. Me lo sé. Pero no me lo vi una o dos veces. Me lo vi muchas veces. Así, camino al trabajo, de regreso al trabajo. Cuando iba a llevar mis niños a clases extracurriculares, lo iba. Y así nos pasábamos. Y hablábamos mucho. Nosotros, como teníamos niños, no lo podíamos hacer al mismo tiempo. Entonces yo empecé primero. Yo tomé el curso primero. Y cuando yo lo pasé, lo hizo mi esposo. O sea que, por eso les digo que sí se puede. Lo que uno tiene que poner es las ganas. Es el querer y el sacar el tiempo. Cuando uno quiere algo, uno saca el tiempo. Eso mismo. Porque el examen no se pasa por obra y gracia. Ojo. Yo agradecida, obviamente, con Dios, porque sé que sí, pero yo hice mi parte. O sea que es estudiar. Que es estudiarlo, es hacerle fuerza. Y sí se puede. Y no ponerse nervioso. O sea, es sentarse. Yo me senté, yo hice mi oración y yo empecé. Y se me cerró al 85 y lo pasé. Ellos, ellos dos, échame acá, compadre. Ellos dos son mi orgullo. ¿En serio? O sea, ustedes creen, me siento con un orgullo que ustedes no saben. Yo no quepo. O sea, estoy por... Estoy edematoso. Estoy por salir. Los jodones se me van a salir ahorita. ¿Ok? Pero eso es que no voy a comer qué. Para decir, ¿cómo qué? Algo. Señores, es difícil, pero se hace. Lleva sacrificio. Pero qué cosa importante en la vida no lleva sacrificio. Si las cosas fueran fáciles, no guardieran nada. Ustedes tienen que aprovechar el tiempo. Por eso siempre les digo, caballeros. Tienen que estudiar. Tienen que aprovechar el tiempo. Pregunten. Esto es un momento que es de ustedes. Por lo tanto, necesitan aprender. Necesitan preguntar. No se sientan en silencio ahí, pasivamente. Tienen que participar. Fíjense que todo lo que participan, pasa. Eso es así. Dina preguntaba cantidad. Alberto por saco. Ahora está. ¿Vieron lo que está haciendo Padrón? Preguntando. Engel preguntando. Chaveli preguntando. Damari. Bueno, todos los que preguntan. Pero yo sé que hay muchos que se han soltado. Por ejemplo, Maribel ya necesita soltarte. Tienes que preguntar. Tienes que hablar. ¿Me entiendes? Eso es importante. Cobra y habla lo suficiente. Me gustaría que más. Me encantaría que Judith siempre estuviera conmigo. Que tuviera todo el tiempo para yo dedicarse.